Bienvenidos a una corrida por el mundo del Rony. Observamos y hablamos lo que nadie ve. Relación de Rony a la Rony, porque todos somos iguales. Ven y acompáñame a una carrera de información. Amárrate las zapatillas. Vas entrando en calor. Línea de salida. Y se da el tiro. Y así comenzamos otro episodio más de Solo Rony. En esta ocasión con mi compañero Ricky. Saludos Ricky desde Claremont, Florida. Hola, hola José. ¿Cómo estamos? Qué bien, qué bueno verlos de nuevo. Hace tanto tiempo desde el lunes que grabamos la última vez. Estamos bien activos. En esta ocasión tenemos a Carlos Martínez desde Florida. Saludos Carlos. Saludos, ¿cómo están todos? Todo bien, todo bien. Me asusté, pensé que no nos estabas escuchando. ¿Cómo está todo, Carlos? Todo bien, sí. Gracias a Dios. ¿Todo bien y ustedes? Todo bien, todo bien. Aquí activo, llevando la información a la comunidad de Rony en Puerto Rico. Así que, nada, antes de comenzar con el tema, que Carlos nos va a explicar próximamente de qué se trata, un tema muy importante, queremos resaltar, ¿verdad? Que pase por nuestro canal de YouTube, le da subscribe, se suscribe, para que nos vamos a estar yendo mucho live por esa plataforma y esa sería la prioridad de Solo Rony, trabajar más con YouTube que con Facebook. Pero por el momento, pues estamos aquí usando lo que hay. Ahora mismo estamos en vivo a través de Facebook grabando el podcast. Esto es lo que hablemos aquí, eso se va para podcast en audio. De igual manera, el podcast que grabamos el lunes con Ángel Moreno dando un update de todos los world media. Le hablamos de Bekele versus Kichogi, que va a estar ocurriendo en octubre 4. Lo puede conseguir en todas las plataformas de audio. Spotify, SoundCloud, Sprecher, Stitcher, iTunes. Así que suscríbase a su plataforma de audio favorita y busque cada episodio. Y así mismo tenemos un catálogo alrededor de 80 episodios que esperamos este año llegar a los 100 de distintos temas de mucho interés para la comunidad de Rony. Y como mencionamos, Alicea, en el live de hoy, ya como mencionaste que estamos en YouTube y en Facebook, en cualquiera de las dos plataformas donde nos estás escuchando, por favor, si tiene alguna pregunta sobre el tema para Carlos, por favor, coméntala, que yo voy a estar pendiente para que él te la conteste. Qué bueno, vamos a saludar aquí rapidito. Tenemos a Héctor Luis Santos Aponte desde Massachusetts, y tenemos a Luis Ramos Figueroa. Dice, saludos, Boricua. Eso es. Así que antes de comenzar, vamos a un mensajito rapidito de nuestro auspiciador y arrancamos con el plato fuerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí tuvimos a nuestro auspiciador, ¿verdad? Siempre poniéndonos adelante con la ropa deportiva. Carlos, cuéntanos, ¿de qué nos quieres hablar en esta ocasión? Pues mira, vamos a hablar de un tema que es poco conocido y que muy pocas personas tampoco dominan con relación a la gestión deportiva. Me gustaría dar un ejemplo antes de comenzar para que tengan una idea. Yo te estaba hablando en un momento dado, ¿verdad? Que si uno va, por ejemplo, a una persona que es mecánico y la persona te puede ayudar a ti, a lo mejor hace mecánica para él mismo. Pero para montar una empresa ya necesita otras destrezas y necesita hacer otras cosas, otras gestiones. Eso ya es la parte gerencial de su negocio. En el ámbito deportivo, casi todos ustedes pues tienen sus clubes, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen negocios. Saben que la parte gerencial es lo más importante para que un negocio o una empresa eche hacia adelante. ¿Qué sucede en la gestión latinoamericana en vez de gerencia, gestión deportiva? Pues no es otra cosa que es las personas que se dedican a organizar, a realizar o administrar las acciones encaminadas a planear, organizar, dirigir, cualquier cosa que tenga relación con el deporte. Es bien importante esto porque luego de este grupo de personas que son los encargados de hacer los clubes, hacer los maratones, todo eso es gerencia deportiva. Requiere una administración y ciertas destrezas que no todo el mundo las aplica. Y quien no la aplica, pues ¿qué sucede? Fracasa. Porque todo negocio sin una buena gerencia, pues fracasa. En una ocasión nosotros hablamos en un tema anterior sobre los pliométricos, ¿recuerda? Y yo recuerdo que en uno de los talleres que dimos, que lo pusieron en Facebook, recuerdo que una persona mencionó que tantos años que llevo en el deporte y no conozco, no conocía la palabra pliometría, desconocía totalmente. Pues eso mismo sucede con la gerencia deportiva. La gerencia deportiva, no todo el mundo la estudia y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí uno puede aplicar un sinnúmero de gestiones en lo que la mayoría de la gente quiere saber o les gusta. Es cómo yo como entrenador tengo una buena gerencia deportiva. Entonces, ok, lo primero que uno tiene que hacer es cuando uno como entrenador recibe a una persona que va a comenzar, ¿verdad? Un atleta. Se acerca a uno, sea la que viene a unirse al club, o sea que uno es un entrenador, está en la pista y la persona se acerca o lo refiere. ¿Qué son las cosas que uno tiene que hacer dentro de la gerencia deportiva o la gestión deportiva? Pues mira, uno como buen administrador, pues lo primero que tiene que hacer es hacer una serie de evaluaciones. Posiblemente debería uno tener ya, y si no lo ha hecho, hacerlo. Tener una serie de documentos para presentárselo a la persona. Que él ponga lo que ha hecho anteriormente, años anteriores. Si ha hecho los tiempos que haya hecho. Perdona que te interrumpa, estamos teniendo un poquito de problema con la conexión, parece que tiene... Bueno, que uno lo mande antes de comenzar a hacerse una nueva médica. ¿De verdad? ¿No se está escuchando bien? No, se está entrecortando. Verifica. Ahí voy, queremos que la gente disfrute bien el tema. Mira a ver. Ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahora? Perfecto. Sí, seguimos. Pues mira, seguimos. Ok, uno como entrenador, para tener éxito, éxito en esa empresa, la empresa, vamos a poner que es el atleta. Uno quiere llevarlo al éxito. Y la forma de llevar a esta persona al éxito, primero uno tiene que preguntarle hasta dónde esa persona quiere llevarlo al éxito. ¿Se está escuchando entrecortado un poco? Se sigue escuchando entrecortado y perdona, Carlos. Sí, porque aquí también estoy notando la cámara como que se está yendo, como que se va la señal. Pues mira, vamos a tratar de seguir. Este, en el ámbito, en el ámbito deportivo, ahí hay una serie de, uno tiene que buscar información. Por ejemplo, estos libros, por ejemplo, que es Gerencia Deportiva, Administración, Deportiva, Administración Deportiva. Entonces, también, hay un sin número de información, lo que pasa es que a veces no están a la mano o no están accesibles, pero son muy valiosas. Ahí se detalla cómo una persona puede tener éxito organizacional dentro del deporte. Entre ellos está lo que estábamos hablando hace un momento, de que antes de tú comenzar con un atleta, debes tener una serie de documentos para que esas personas la llenen. Es sumamente importante que esas personas llenen esa información, porque es la forma de tú saber dónde esa persona está y hacia dónde tú la puedes llevar. Los objetivos que esa persona quiere llegar y a dónde tú la puedes llevar con esos objetivos. Así es que, hay una serie también de programas que tú puedes bajar que es para periodización, todo ese informador, porque le sirven de herramientas para que el entrenador pueda ser más eficaz dentro del entrenamiento. No sé si hasta ahí pueden entender lo que más o menos o escucharon lo que yo les estaba diciendo. Sí, más o menos, Carlos, pero se entrecorta un poquitito. ¿Tienes el wifi prendido allá? Sí, sí, sí. Está bien. Ok, pues está bien nítido. Pues básicamente, ¿verdad? Hay unos pasos a seguir, como dice Carlos, ¿verdad? Para tú poder trabajar en una empresa que, ¿verdad? Vamos a decir, mucha gente lo toma como un negocio, pues tienes que tener esas herramientas, tienes que tener un protocolo, ¿verdad? Como tú tratas a tu cliente del día a uno. ¿Cómo ha sido tu experiencia, ¿verdad? A nivel, tú por encimita, mirando, mirando equipo, ¿verdad? Gente, gente que tú tienes contacto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tú, cómo tú ves el ambiente? Este, esto, esto se está aplicando mucho. Pues mira, en la cuestión administrativa, sí, sí, hay, hay muchos, muchos clubes, he visto que tienen, han tenido mucho éxito. he visto otros que han comenzado y no han tenido mucho éxito y pues los vemos que a veces desaparecen o siguen mermando en cantidad de socios. Vemos muchas organizaciones de carreras, perdón, por desgracia, por ejemplo, Moscoso, que era una súper, súper carrera, organizativamente estaba en otro nivel por las circunstancias que, que pasaron, que yo creo que no estaba en manos de ellos mismos, pues, fracasó, ¿verdad? O sea, tuvo que cerrar la situación económica en el país y todo esto, pues lo fue llevando, ¿verdad? Que no podía traer los mejores atletas, pero ya eso no estaba dentro de sus manos. Pero hemos visto que cuando se, se hace una buena gestión deportiva, una gerencia saludable, eso puede llevar al éxito de estos clubes, estas empresas, al igual con los entrenadores. un entrenador que, que, como, como meta, ser bien profesional, recuerden, que hoy día, los entrenadores se tienen que capacitar, cogen cursos, por lo tanto, esos son servicios profesionales, de su campo, ser lo más profesional posible y bregar la parte esta, gerencial. Yo veo que hay muchos entrenadores o algunos entrenadores que, pues, pecan en esa parte y yo lo veo como cuando uno va al médico, cuando uno va, por ejemplo, a la licencia de conducir o de estos médicos que están, ¿verdad? Que son rapiditos y entonces uno entra y ni siquiera te miran la cara. Entonces te dicen, ¿cuál es su nombre? Fulano de tal. ¿Usted está bien? Sí. ¿Ve bien? Sí. ¿Escucha bien? Sí. ¿Verdad? Y le dice, ok, fantástico, usted está bien, váyase. Pues, así mismo sucede con los entrenadores, algunos entrenadores que los vemos en las pistas donde, pues, lo que le dicen al atleta es ¿qué tiene esto? ¿Aquello? Ok, pues date tal cosa, y eso es una manera improvisada. Entonces, yo quería entrar en otro tema que tiene que ver con eso y es la cuestión del voluntariado, el servicio voluntario. Muchas personas confunden que por ser voluntarios en los clubes ayudando, ser entrenador o ayudante del entrenador, eso lo exime de ser profesionales y no es así. Una persona, aunque haga trabajo voluntario, tiene las mismas responsabilidades de una persona que está cobrando y si él se designó o quiso ofrecerse hacer ese servicio, tiene que hacerlo cabalmente. No decir, ah, yo soy voluntario, pues yo voy si quiero o yo hago el máximo esfuerzo si quiero y eso no es así. Honestamente, aunque sea voluntario, tiene que hacer lo mejor posible. ¿Sabes por qué? Porque esas personas están depositando la confianza, sus sueños y sus deseos de progresar en esa persona y sea cobrando o no sea cobrando, tiene que hacer el máximo esfuerzo como entrenador. Pues mira, Carlos, estoy muy de acuerdo contigo, ¿verdad? A pesar de que uno lo haga de buena fe, hay que ser responsable por lo mismo que tú dices, ¿verdad? Las personas depositan confianza en ti esperan conseguir unos resultados. Si te buscan es porque quieren conseguir unos resultados, ¿verdad? Se convierten en un cliente aunque sea de gratis y hay que ser bien responsable con eso, no fallar, ir a ver en los entrenamientos. Vamos, vamos a hacer un switch aquí rapidito, da un minutito. Ahí estamos, Carlos. Ok. Ahora se escucha mejor. Pues de igual manera estamos ahí, sí. Ahí son WIFICS. De igual manera. Déjame, déjame sacarte del otro, ok. Sí. Sal de la otra cuenta, este Carlos. Y perdón, en verdad, es que son cositas que imprevistos que surgen en el proceso. Es que estamos lidiando a distancia y con el Wi-Fi, saca, déjame, déjame darle pan acá. Ok, ahora sí. Pues nada, de lo que estábamos hablando, pues básicamente hay una responsabilidad como quiera, sea cobrando o no cobrando, incluso hay una responsabilidad en cuanto a la labor, el servicio que tú estás ofreciendo y en cuanto a la salud de esa persona también, porque están depositando la confianza de conseguir unos resultados, incluso su salud. Y yo creo que fue muy acertado, ¿verdad?, de tu comentario. Vamos a saludar aquí a Luis Depa, presidente del FAPUR. Saludos, Luis. Dice, José, excelente el desarrollo del proyecto de Solo Running, el opening, me pareció espectacular. Gracias, Luis. Luis, estamos trabajando por ahí inventando cositas, ¿verdad?, para el disfrute visual de las personas que nos siguen. Así que nada, esto es cuestión de seguir trabajando y mejorando el contenido, ¿verdad?, no quedarnos en lo mismo. Gracias, gracias por el comentario. Y Luis, luego vamos a tener una conversación por ahí. Así que te me cuida. Ángel Moreno, saludos desde New York. Tenemos ahí, miren, uno de los pollitos tuyos, Noel Martínez, de allá, de la Florida, de los Boring Caneers. Y tenemos a Luis Ramos, like. Así que nada, continuamos, Carlos. Pues mira, regresando y retomando el tema por donde íbamos, sí, lo que estábamos hablando sobre el voluntariado también es bien importante. A los clubes se acercan muchas personas de manera voluntaria, están los entrenadores, las personas que a veces cobran, pero tenemos que ver que esa colaboración sea lo más efectiva posible. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, vamos a poner el club de ustedes, se acerca esta persona voluntaria, la responsabilidad, entonces, del club se cae y mira hasta donde llega toda esta cuestión de la gerencia deportiva. Pedir la ley 300 a este voluntario, que la ley 300 es la de los depredadores sexuales, porque según te la piden en el DRD, pero uno como club debería decirle a esta persona que se está acercando porque vicariamente es responsabilidad del club que tiene una persona entrenando ahí, aunque sea de forma voluntaria, decir, bueno, yo necesito tu expediente de la ley 300, es requisito en el club pues tener esto, es requisito el certificado de buena conducta en ocasiones, entonces, también es bien importante que estas personas que se están acercando uno tenga ese tipo de cuidado porque recuerden que en el deporte es lo más dulce para este tipo de personas, por eso es que en el DRD los piden, también hay otra cosa importante, hay una ley en Puerto Rico que exige que todo entrenador sea de piscicampo, baloncesto, pelota, esté certificado y entonces hay personas que tienen la mejor intención pero a veces no tienen el conocimiento y pueden como acabas de decir tú anteriormente hacerle daño a una persona, hacerle daño físicamente de crearle una lesión por una mala decisión como entrenador. perdona que te interrumpa incluso se me quedó un detalle lo emocional hay personas verdad que mira si usted no está acá si uno le pregunta cuáles son las expectativas a un atleta a veces son expectativas alcanzables a veces son inalcanzables pero es como yo digo como decimos acá tú no puedes tratar de cubrir la expectativa que no estás preparado para eso o ser irresponsable al decirle a la persona mira yo creo que esa expectativa que tú tienes por el momento no la podemos conseguir la podemos conseguir más adelante y le dice no, no no te preocupes que tú vas a conseguir ese tiempo tú vas a mejorar tú vas a hacer esto tú vas a estar corriendo al lado de Kishobi en el Maratón de Londres o sea no podemos crear falsas expectativas en los atletas porque eso puede causar que cuando no se consiguen causarle causarle algún tipo de frustración y esa persona probablemente nunca va a querer ejercitarse más nunca y hay que ser bien responsables de que también esto incluye la parte emocional sí es correcto eso es bien importante también porque psicológicamente se pueden afectar las personas como tú dices inclusive se alejan y no vuelven a hacer ningún deporte mira nosotros que llevamos mucho tiempo en el deporte especialmente en el atletismo ¿verdad? y específicamente en el fondismo carreras de carretera vemos a veces personas que empiezan a a trabajar llevan varias semanas un mes dos meses se unen a los grupos o conocen a este entrenador y no pasa un mes y ya los tienen dando repeticiones sin tal vez haberle dado un entrenamiento de base y verificando si la persona asimila o no el entrenamiento y ya que tocamos esta cuestión de si asimila o no el entrenamiento regreso a la otra parte que estábamos hablando sobre cuando una vez llega la persona donde uno y uno le hace esa primera entrevista esa es parte de la gestión deportiva o la gerencia deportiva como entrenador uno le hace esa entrevista como yo te dije que había hecho en el pasado cuáles han sido sus tiempos cuáles tus tiempos actualmente que posiblemente no guardan relación con los de hace 3, 5 años atrás a lo mejor hacía 32, 31 en 10K pero ahora mismo no está haciendo eso entonces ¿de dónde yo voy a partir? bueno sabemos que él era un atleta buenísimo ahora está en este tiempo pues de aquí es que yo voy a partir ok ¿cuáles son tus metas? también eso es bien importante como dijimos ahorita porque si sus expectativas no son las que tú estás pensando pues entonces no estamos ¿verdad? sincronizados y tenemos que ver qué es la necesidad o qué es la la meta o sueño de esta persona que se acertó a ti porque si lo que quieres es realmente condición física eso es que tú tienes que dirigirlo a trabajar con él pues trabajo eróbico que la pase bien ¿verdad? como dicen en inglés el pon vamos a correr para simplemente una buena condición física entonces luego de eso lo otro que tiene que hacer el entrenador responsablemente pues es una evaluación mira pues se hacen evaluaciones en el caso mío un ejemplo si uno trabaja con muchachos jóvenes especialmente qué sé yo pre-adolescentes adolescentes y llegan a tu club uno debería conseguir una persona y de eso vamos a hablar ahorita más tarde sobre referir referir a personas con conocimiento pues uno puede conseguir una persona que haga las pruebas antropométricas o uno estudiar prepararse y hacer este tipo de pruebas mediciones de pecho muslo cintura cadera pantorrilla en el caso de las personas ya adultas pues uno no mide por ejemplo huesos porque no van a crecer más pero ese tipo de evaluaciones de medidas que se llaman antropométricas son bien importantes otra cosa que yo siempre le pido a una persona una vez va a empezar a entrar conmigo son los exámenes de sangre los exámenes de sangre por muchas por muchas razones a veces una persona llega donde sí y uno empieza a entrenarlo y la persona no progresa no progresa y la otra que está al lado hace el mismo entrenamiento y a lo mejor pues está avanzando en el entrenamiento eso lo frustra y a lo mejor en un examen de sangre uno evalúa a lo mejor tiene la hemoglobina baja los hematocritos bien bajitos quiere decir que no tiene mucha capacidad de oxigenar la sangre por lo tanto viene el cansancio más rápido eso es lo importante de esa gestión deportiva que uno como entrenador de tener ese expediente con su atleta porque porque él te está pidiendo que haga unos resultados con él ver esos resultados pero uno tiene también que tener herramientas para poder trabajar y llevar ese atleta a mejor resultado a principio siempre es bueno eso pedirle el examen de sangre si es posible el examen también de la orina en la orina aparecen ciertos detalles a veces tiene el pH muy alto muy bajo si tiene proteínas dentro de la sangre por qué razón eso eso es bien importante y analizarlo entonces una vez uno una vez uno ha hecho ya esta evaluación con esta persona y y tiene los exámenes le llegaron a las manos de uno uno mira los examina qué es lo próximo que debe hacer el entrenador pues lo próximo es preparar el entrenamiento entonces no debería ser date esta semana esto date la otra semana mira si el si el entrenador se va a llevar a una meta lo importante es hacer por ejemplo lo mínimo un entrenamiento de tres meses que se llama mesociclo ¿verdad? dentro de lo que se llama la periodización un macrociclo pues dividirlo en mesociclo que son meses pues a tres meses mínimo porque ahí uno empieza a ver unos resultados pues uno empieza a hacer un trabajo de tres meses donde empieza la parte de de trabajo físico en el cuerpo ¿verdad? trabajo de base lo que le llaman de base y hacerle esas tablas inclusive dárselas de antemano una semana antes para que él la vaya evaluando que no sea una sorpresa eso es bien importante pruebas de cotejo sumamente importante al mes y medio pues mira vamos a correr tres millas y un 5K y tú me vas a correr la primera milla bien duro hasta donde llegue y las otras dos las pasea pero vamos a ver dónde estás tú en la milla porque sabemos que si si tú no corres bien un 5K no vas a correr bien el 10K entonces la primera parte de una preparación de uno es prepararse bien para un 5K aunque esté fondeando y uno sabe que va a correr bien los 10K pero es por escalones tú no puedes subir a escalones entonces ese tipo de pruebas de cotejo son bien importantes a la hora de uno estar planificando el entrenamiento porque incluso hasta el entrenador puede sorprenderse de que el atleta ha mejorado de una manera increíble y entonces uno tiene que hacer ajustes dentro del entrenamiento de ese atleta porque entonces dice wow espérate ya lo que yo tenía previsto para la próxima dos semanas o para el próximo mes ya él lo alcanzó pues entonces vamos a hacer un cambio aquí dentro de la periodización por eso las pruebas de cotejo son bien importantes eso es bien importante Carlos y perdona me gustó eso de las pruebas de cotejo porque a veces pues hacemos un plan de entrenamiento y no es hasta que llega el día de la carrera que es que tú vienes a probarte y yo creo que eso es una práctica bien errónea debe de haber pruebas no necesariamente si estás trabajando por un 21 kilómetros no le vas a hacer quizás una prueba de 21 kilómetros pero quizás tú le puedes decir mira vamos a este fondo lo vamos a dar cerca del ritmo de carrera este o mira pásame pásame por lo menos los 10 kilómetros en tanto a ver para uno ir tanteando verdad como como esa persona se está comportando pueden ser pruebas de 3000 pruebas de millas que las pruebas de millas son súper divertidas son cortas y se sufren pero son cortas ya saliste de eso una prueba de 3000 en pista un test de Cooper no sé si tú lo utilizas pero yo por lo menos lo uso mucho acá un test de Cooper de 12 minutos a fuete como decimos nosotros y tú puedes a partir de eso tú puedes calcular un montón de cosas hasta números de repeticiones bio to max puedes hacer un montón de cosas Carlos yo te quería preguntar para seguir interactuando con el público antes de que continúe desarrollando el tema aquí tenemos a Diego Moreno Paneso no sé si tú lo conoces Diego atleta colombiano participó con la Universidad de Arturago y actualmente parte del club de entrenamiento de de Belbel y Ramos dice aquí que también a veces son las mismas personas que quieren saltar las etapas de la planificación ¿te has dado con ese caso? Sí sí si se refiere por ejemplo al corredor que uno está entrenando eso uno lo ve sumamente frecuente porque a veces el atleta piensa que está a un nivel que ya puede sobrepasar unas cosas unas distancias el entrenador ya en base a lo que está pasando sabe más o menos dónde está ese atleta pero a veces y eso nos ha pasado a todos los que corremos a veces uno siente que está está superior a lo que se está dando a veces no entienden cuando uno es atleta uno no entiende la periodización como tal que eso eso inclusive son los que entienden son dosis de carga ¿verdad? la dosificación eso está bien planificado los tiempos que tú debes estar repitiendo el millaje que tú debes estar dando entonces la persona piensa que está en otro nivel pero por eso es que a mí me gustan las pruebas de cotejo una una de de las razones es porque le va dando confianza al atleta si si tú le dices a una persona que corra un 5k bien duro ¿verdad? a su máximo se va a reservar porque tiene miedo porque no sabe todavía desconoce o tiene en la mente ¿verdad? en su memoria de que hizo tal tiempo o que venía así se fatigó y qué sé yo yo a mí me gusta darle por ejemplo si vas a correr un 5k dentro de qué sé yo en septiembre en octubre pues yo lo pongo a correr una milla en un 5k un sábado ok mira este sábado está el 5k de tal sitio vamos para allá pero tú te vas y la palo la primera milla hasta donde más tú llegues las otras dos tú las gateas las yogueas tú haces lo que no te pares pero llega entonces después en otra carrera yo le doy milla y media en otra prueba de cotejo o tal vez dos y él va entendiendo su cuerpo va entendiendo y su mente de que puede correr a ese paso si tú lo hubieras mandado a correr 5k de un solo cantazo a lo mejor va más reservado pero como ya él ha visto que pasa la primera milla una distancia la milla y media pasa la otra y puede mantener ese paso dan dos millas pues mira posiblemente en la próxima carrera te corre dos millas al palo y la última la corre como queda y hizo un buen tiempo porque le estás dando confianza a la atleta eso es bien importante por eso esas pruebas de cotejo son sumamente importantes y por eso es que hay que siempre hacerle caso a los coaches porque los coaches saben por qué te están dando el trabajo no te están no te están dando el trabajo porque quieren verte sufrir ellos saben ellos saben que el día el día hay que este día hay que trabajar duro y este día hay que mickear como decimos nosotros pero es porque es un proceso entonces esto va a ser una anécdota rapidito este precisamente este martes por ahí yo creo que hay una de las chicas del grupo por ahí conectada este este precisamente este martes hicimos test de Cooper 12 minutos afuete yo me paré en la orilla allí a contarle las vueltas los splits a ver cuántos estaban corriendo y inicialmente pues yo le digo mira ustedes son capaces de correr a X ritmo a tanto la vuelta y me dicen yo yo no puedo entonces conseguí un amigo que le gusta servir de Paisley y la fue llevando ahí cuando terminaron se sorprendieron y yo le digo cuál es cuál es la idea cuál es la idea de este tipo de pruebas ustedes conozcan dónde te sientes cómodo y dónde te sientes incómodo dónde tú puedes soportar y dónde tú entiendes que si si corres ese ritmo te puedes parar tú estás entrenando para unos ritmos agresivos pero si no los pruebas si no no pasas por esas sensaciones cómo vas a poder cómo vas a poder saber y precisamente este martes y a mí me gusta ese tipo incluso yo iba a hacer el test de Cooper para mí y yo dije no yo mejor me quedo me quedo de orillita mirando mirando cómo se desarrolla la cosa y viendo los varones viendo las damas porque necesito ver hasta su expresión en la cara este cómo se ven cómo terminan y a veces tú los ves que corren durísimos y llegan con una sonrisa en la cara pues yo le digo vacilando ven acá pero este vamos a dos semanas porque este tú estás tú estás muy fresco tú sabes y ahí tú sabes que la persona pues pues adquirió una condición física se ve mucho mejor que la prueba ¿verdad? cuando hiciste la prueba anterior seis doce semanas este antes y eso le da confianza al atleta que yo creo que ¿verdad? como parte de las gestiones deportivas esa es una de las de mis favoritas las pruebas de campo sí mira otra 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 de las pruebas que nosotros tenemos al alcance y que es parte del 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 entrenador que debe tener ¿verdad? como estamos hablando de la gerencia ¿verdad? dentro de uno como entrenador es monitorearle la frecuencia cardíaca también otro siempre que tenga un atleta que va a empezar a entrenar conmigo luego de la de los exámenes médicos yo lo que le exijo le pido es todos los días sácate tu frecuencia cardíaca en reposo ¿verdad? tu pulso en reposo y este una vez uno ve un patrón dentro de ese pulso en reposo cuando a veces sube una dos veces dos tres palpitaciones ese día en la mañana uno sabe que ese atleta no debe dar trabajo fuerte porque claro está nosotros no estamos como en el caso que está Carlos Guzmán con Willy que tal vez le hacen la prueba de lactato ¿verdad? no estamos como Kichobi que tienen laboratorio donde tienen prueba de lactato y eso es mucho más fácil y una batería de un equipo multidisciplinario ¿verdad? en el caso de nosotros como entrenadores nos tenemos que enseñar solamente pues a unas pruebas por ejemplo la frecuencia cardíaca es sumamente importante nosotros podemos tener acceso a sacar el Biomax eso lo podemos hacer por ejemplo la cadencia casi todo el mundo tenemos relojes de estos que te dicen la cadencia pues esos son unos monitoreos que uno como entrenador debe exigirle a su atleta de que le haga llegar esa información porque entonces uno como entrenador no está ciegas ¿entiendes? y el atleta debe entender que esa es información valiosa para el entrenador y aparte el atleta empieza a darse cuenta de que estas cosas estos factores son sumamente importantes y le prestan atención y eventualmente pues puede ser hasta otro entrenador si le gusta porque ya vio ese proceso en el hay otros que simplemente pues depositan en el entrenador y usted hace lo que sea pero es sumamente importante sumamente importante que nosotros como entrenadores que ya entendemos que son servicios profesionales ya pasamos de ser aquel entrenador ¿verdad? el maestro de educación física que el muchacho llegaba ¿qué haces? haz esto o el entrenador en la en la comunidad mira ¿qué voy a hacer? no pues vamos a darle estiramiento y vamos a tirar en la cancha esto y lo otro o si eso que vamos a darle a la bola eso no puede ser porque ya eso es una cosa improvisada cuando uno es profesional tiene que llevar una administración y no solo administración uno como su negocio si lo está utilizando como una forma de vida siendo entrenador sino también siendo responsable en llevar una buena administración para con sus atletas para las personas que le depositan la confianza en uno te voy a hacer una anécdota en cuanto a eso la planificación y todo eso no se ve mucho no se ve no se ve mucho y me perdonan por lo que voy a decir hay mucho ¿verdad? mucho entrenador que llegan a la pista y como tú dices improvisan pues dale tanto para tanto tiempo pero pasa una semana y envían otro trabajo para otro tiempo tú sacas sacas completamente de timing esa atleta tú sabes si tú no tú no llevas una que yo sé que es algo que vas a hablar más adelante de las bitácoras si tú no llevas una bitácora de la atleta mira él trabaja para estos tiempos ya se trabajaron estos tiempos un 80% de su capacidad hay que aumentarle vamos a trabajar a un 90 horas así por el estilo esta anécdota es de una muchacha que llega a un grupo y el entrenador le envía le envía la este ¿verdad? tienen esta primera conversación esto lo otro y mira pues dime esto cómo tú corres cuál es tu meta esto lo otro entonces prepara el plan de entrenamiento y ese plan de entrenamiento se lo envía en Excel este ¿verdad? cinco un bloque de cinco o seis semanas y ella lo ve y dice pero ¿cómo él puede sacar tiempo para para sentarse a escribir en Excel? entonces la otra persona así ¿no? ese entrenador es bien es bien bien organizado en cuanto a eso ese es el tipo de cosas ese es el detalle que enamora ¿verdad? como tú hablaste al principio del podcast que ese es el detalle que enamora al atleta que dice DH mira la organización esa es tu carta de presentación él mira él se prepara te estudia te da tiempo cuando pasa al próximo bloque de entrenamiento son tiempos diferentes un poco más agresivos menos volumen o más volumen así por el estilo y esas son las cosas que enamoran porque eso le da un porqué al trabajo y una razón ¿verdad? tú no tú no corres tú no haces unos 200 metros porque sí tú lo haces porque se quiere conseguir ¿verdad? alguna mejoría en algún tipo de 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 característica física que tú tienes quizás tú eres un corredor lento y queremos sacar un poco más de velocidad y o te dan unos 100 metros y dices pero 100 metros y eso eso es muy corto sí pero quizás se quieren conseguir trabajar trabajar de otra manera este así por el estilo y yo creo que que ese tipo de bitácora ¿verdad? y de llevar todo no estar improvisando y explicarle el porqué el porqué de las cosas por qué se está trabajando esto en qué etapa estamos del entrenamiento qué vamos a conseguir en esta etapa eh hacia dónde vamos eh bien importante lo que hablaste heart rate cadencia eh hay un montón de 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 métricas que incluso esta compañía Garmin ¿verdad? dentro de sus aplicaciones tú las puedes conseguir la compañía hay otras compañías como Training Peaks que son un poco más más específicas te dan más datos fatiga este las cargas y todo te lo grafica eh hay un montón de herramientas entonces que podríamos estar trabajando con eso y son cositas que que a un cliente ¿verdad? a un a un atleta le gustaría recibir por el dinero que paga o si ¿verdad? si el entrenador pues no cobra quizás no puede invertir en ese tipo de herramientas pero por lo menos llevar una bitácora escrita a mano eh no no creo que sea algo muy difícil ahora te pregunto ¿cómo tú le vendes la idea a un atleta y cómo tú le explicas ¿verdad? tú como entrenador cómo tú le explicas que es bien importante tomarse el heart rate porque es una idea bien difícil de vender a veces yo le hablo a la gente de de frecuencia cardíaca y y me miran atravesado y le digo no tienes que cogerte este tu mínimo ¿verdad? en reposo este hay que evaluar con una prueba de esfuerzo hay que evaluar cuál es tu máximo y te miran atravesado como que chico yo no quiero hacer eso este ¿por qué tú me pones a hacer eso si yo nunca lo he hecho? y también explicarle lo de la cadencia cuando tú le hablas cadencia que por cierto nosotros tenemos un episodio que hablamos al detalle qué significa la cadencia te dicen ¿qué es eso? y ¿verdad? y ¿cuál es la importancia? cómo cómo tú 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 le haces ese approach al atleta bueno lo que uno debe hacer es desde que uno comienza con esta persona es sumamente importante decirle que hay un compromiso de ambos lados y yo creo que esto no se le vende en el camino hay que vendérselo del paquete en el primer contrato ¿verdad? contrato verbal o contrato escrito cuando uno va a entrenar esta persona uno le debe explicar mira mi forma de trabajo es esta yo trabajo así yo te pido te exijo esto esto y esto y las cosas están claras si él te pregunta por qué entonces uno le explica las razones pero es bien importante de que en el camino no estemos como las letras pequeñas en los contratos y la persona dice ah pero es que tú no me pediste eso yo no sabía no no desde un principio uno le tiene que demostrar a él como entrenador que uno es el que va a llevar la rienda de esa carrera deportiva de él y entre las cosas que yo necesito para llevarte hasta donde quiero llegar o donde tú quieres llegar son este tipo de cosas entonces es bueno explicarle de antemano mira yo necesito todos los días en reposo a mí me lleva por ejemplo Sergio y los otros muchachos que me mandan por whatsapp todas las mañanas pap me aparece la cadencia el curso en reposo las millas que corrieron el tiempo como tú dices todo lo que aparece en realidad yo me lo envía porque yo de antemano se lo dije no fue en el camino y es bien importante uno explicarles y si no es bueno entonces reunir las personas y decirles mira esto es así de esta manera vamos a comenzar de aquí en adelante necesito esta información porque yo necesito meter todo esto a la computadora recuérdense que hoy día gracias a Dios y a la tecnología pues uno está llevando la contabilidad con el lápiz y borrando ¿verdad? con la borra hoy día está Excel hay un montón de programas en computadora oye que uno lo que tiene es que meterle la información y él te da básicamente todo lo que tú necesitas al otro lado entonces hay que explicarle que se hace de manera profesional y que si él quiere lograr unas cosas y tiene unas expectativas la forma de llegar y alcanzar esas expectativas es pues utilizando estos sistemas donde a mí como entrenador me sirven para saber dónde él está como atleta esa es la mejor forma de vendérselo pero yo creo que la mejor forma siempre es desde el principio decirle mira esta es mi forma de ser yo una vez comenzamos yo te voy a estar dando las tablas las tablas son de cada tres meses o de cada dos meses qué sé yo depende cuánto sea el ciclo de entrenamiento pero en ese interín yo necesito que tú me estés enviando y esto y yo sé porque me ha pasado tengo atletas que nunca se acogían el pulso y se les hace difícil pero entonces yo los llamo en la tarde los llamo al otro día mira me faltaron dos ayer y hoy qué pasó ay que se me olvidó uno sigue machacando hasta que y te digo me ha pasado llega un momento en que el atleta lo hace porque ya ya lo ve que desde que despierta él sabe que tiene que enviarme esa información Carlos te pregunto porque yo sí tengo conocimiento porque cuando Licea empezó a trabajar conmigo y pues él me pidió el heart rate en reposo pero el el por qué tú lo pides todos los días para saber cómo la persona está descansando está durmiendo bien ese es el motivo del por qué lo pides todos los días es correcto mira es que recuerda que lo que estábamos hablando ahorita nosotros no tenemos una batería de profesionales detrás de nosotros en el caso de nosotros nosotros necesitamos esas evaluaciones y el pulso en reposo en las mañanas cuando tienes ya un promedio tú llevas dos semanas tres semanas un mes pues ya tú tienes un promedio 60 61 59 60 ¿verdad? fluctúa más o menos si ponemos 60 hay días que te puede amanecer en 59 uno en 61 pero tú sabes que está ahí pero si este día amaneció en 62 63 tú sabes que no botó el golpe del día anterior del entrenamiento anterior sea un entrenamiento de larga distancia sea repeticiones sea la misma tal vez pliométrico y la persona no salió no botó ese golpe pues entonces uno como entrenador de una manera sabia cuando ve eso pues tú dices yo no le puedo dar hoy el entrenamiento que tal vez era en la zona tres, cuatro qué sé yo por allá arriba y entonces ¿qué tengo que hacer? ok en la semana tengo varios días de entrenamiento y hay uno o dos días de descanso pues mira yo prefiero darle ese día de descanso a él y mover ese día que yo tenía a moverlo el día que él tenía libre y uno juega con eso no se afectó el millaje de la semana todo el entrenamiento pero ayudaste al atleta porque es que va a ir a darle esas repeticiones y las va a dar mal va a estar cansado y el cuerpo no los va a asimilar por eso es que el trabajo perdón el pulso en reposo es sumamente importante o indica cómo usted se atleta en ese día para el entrenamiento quería preguntarte también ya que estás hablando de que te tomas tiempo con cada con cada uno de tus personas que entrenas diariamente cuánto tiempo tú le dedicas a cada persona acuérdate que en el caso bueno ahora mismo casi es inevitable que lo estamos haciendo por teléfono o algo así pero te puedo decir que si yo estoy en el terreno con él voy a estar dando trabajo físico con él biometría pistas repeticiones o salgo el día que vamos por ejemplo a Clermont que estoy con ellos allá en la ruta esta de Tenloop muy buena muy buena esa ruta si esta es excelente rutita pues mira el tiempo que dura el entrenamiento yo tengo que estar ahí ¿sabes por qué? porque parte también de la evaluación es ver la mecánica del corredor viendo si está corriendo taloneando especialmente después de cierta cantidad de millas uno pierde eso de estar corriendo de punta o flat y está empezando a talonear y hay que corregir eso hay que estar velando eso es parte del entrenador de las evaluaciones que él tiene que tener y de hecho llevar anotaciones a veces es importante es importante también que el atleta según coja el pulso en reposo haga anotaciones de cómo me sentí hoy con relación al entrenamiento que lleve su propia bitácora o hice esto y me sentí así es bien importante y se lo manifieste al entrenador ese diálogo compartir esa información es bien importante pero el entrenador si está en el field en el campo en el terreno debe estar todo el tiempo inclusive llegar antes de comenzar el entrenamiento y si el entrenamiento dura dos horas dos horas tiene que estar ahí con él en otros casos pues a veces nos comunicamos por ejemplo yo tengo atletas que ellos los entreno que no están físicamente aquí conmigo pues obviamente no puedo estar con ellos todo el tiempo lo que le dedico es el tiempo exclusivamente que hablamos por teléfono y la ¿cómo se llama? el intercambio de comunicación pero es bien importante eso hablar comunicarse qué es lo que has hecho cómo te sentiste todo ese tipo de cosas Carlos por aquí está hablando Diego Moreno Paneso bitácora antes de hablar de bitácora hay distintas aplicaciones ¿verdad? yo sé que el entrenador tiene que llevar una bitácora pero creo que lo mencionaste ahora el atleta también tiene que llevar unas anotaciones de cómo me sentí la ruta era endurada era una ruta plana me sentí así me sentí débil en las cuestas y eso ayuda un montón ¿verdad? para poder mirar más atrás cuando hagas un trabajo similar tú miras a ver si hubo mejoría o siempre siempre el síntoma se ve en ese mismo momento o corriste esa ruta o ah hoy me tocó correr por la mañana nunca corro por la mañana me sentí de esta manera por la mañana hay aplicaciones como Strava la misma Garmin se puede hacer pero Strava es un poquito más friendly donde tú puedes subir el trabajo subiste tu corrida y te pregunta cómo te sentiste bien mal regular tiene un grado para tú clasificar cómo te sentiste en el trabajo puedes hacer anotaciones no tiene que ser una bitácora manual en el caso del atleta pues tienes Strava ahora cuando pasamos a la bitácora del entrenador ¿qué es lo por lo menos lo básico que tiene que tener la bitácora de ese entrenador sobre un atleta? bueno pues yo por lo general lo que siempre trato de tener es eso precisamente pulso en reposo la cadencia el millaje la cantidad del tiempo que hace en las millas son sumamente importantes eso me da me da a mí más o menos el como en los parámetros para saber qué es lo que qué es lo que está sucediendo con el atleta ¿me estás escuchando? porque veo como que se 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 frisó un poquito ahí la estamos bien estamos bien gracias a Dios porque veo la pantalla frisada pero me están escuchando y me veo se ve completo porque sí 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 estamos bien perfecto pues entonces básicamente en esa bitácora uno como entrenador debe estar anotando esos detalles el pulso por ejemplo en las repeticiones repeticiones cuánto las da el reposo el descanso entre repeticiones todas esas son factores sumamente importantes a la hora de anotarlas y tenerlas presentes mira quiero añadir aquí este comentario de Diego Moreno Paneso a mí me gusta mucho esto que él dice aquí porque hay una llamada training pick que es muy completa Ricky la llegó a ver conmigo estoy un tiempo trabajando con con esa aplicación la corté de usar por el costo porque el premium lo subieron en algún momento lo subieron a 60 dólares mensuales y obviamente pues yo no el que me conoce yo no cobro por los servicios por la mentoría que doy y no puedo costear cuando la subieron no la podía costear y para los poquitos atletas que había en ese momento pues no no era costo efectivo pero esa aplicación está bien brutal los que no la los que no la han visto yo les recomiendo que la pague aunque sea un atleta este hay muchos atletas verdad que se entrenan ellos mismos y verdad no tienen ningún tipo de coaching ni mentoría pero una herramienta muy buena cuando tú pagas el premium y para para atleta es bien barata no sé si son 10 dólares mensuales pero te dice hasta el nivel de fatiga él va extrayendo datos de Garmin todo el tiempo él está comunicándose con Garmin y bien importante que tengas un reloj con con frecuencia cardíaca porque ahí es que él verdad se va a otro nivel y puede sacar mucho más métrica este él te da una te da unos números bases de fatiga no me acuerdo cuáles cuáles son los otros renglones te da unos números bases que te dice mira para tú conseguir condición tienes que estar siempre entrenando cerca de este número y eso es hay que hacer pruebas de campo primero para que no es una dice en mi opinión Diego dice es la mejor que hay lo malo como tú dices toca pagar eso es así el problema el problema es el costo pero para mí es una aplicación brutal porque tú tienes que hacer pruebas de campo tanto de heart rate como de por velocidades y él tú creas el perfil del atleta el perfil completo y él te calcula las zonas de entrenamiento los ritmos todo ¿verdad? luego entonces tú creas un ATP ¿verdad? lo que es el annual training plan hace un anual ¿verdad? hace el plan anual y te va llevando ¿verdad? te hace la periodización automática con una gráfica de dónde las cargas bajan y dónde las cargas tienen que subir ahora no te va a decir qué trabajo tienes que hacer ese es el trabajo del coach él te va a crear él te va a crear la periodización pero qué trabajo tú le das a ese atleta lo da el coach y ese 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 anual plan se va ajustando de acuerdo a los trabajos que esto va tirando una gráfica de lo que se supone que sea la condición hasta llegar a la carrera y va creando también otra curva de cómo tú vas mejorando si los números que se planificaron están llegando este a mí me encantaba de verdad TSS este es la otra métrica ahí me lo escribió Diego esa aplicación te digo que está brutal está brutal este uno se vuelve un freak con ella porque no falla este Carlos yo te puedo decir que no que no falla si sabes aplicar los entrenamientos correctos al atleta porque tú puedes tener la aplicación y si y si y si no no le aplicas no le no le aplicas los trabajos que son lo puedes fatigar de más como esa como esa condición nunca va a subir entonces también tiene que tiene que correr a las intensidades que se planificaron dentro de la aplicación tú sabes que quise traer eso porque hay aplicaciones aparte de uno llevarlo manual que que es una manera muy efectiva también hay aplicaciones verdad para los geeks de la electrónica como yo este que se pueden estar estar utilizando para dice también aquí que se llama lo de ti ese se llama training stress score y que incluye incluye potencia verdad y este no sé si potencia él se refiere al power a entrenamientos por power en el caso de los ciclistas este tiene tiene otro fichulo adicional así que si hay algún ciclista aquí viéndonos es una aplicación que para ciclismo cae como anillo al dedo dice puedes hacer un podcast de entrenamientos por potencia para corredores con potenciómetro oye diego este eso ese es buena eso sí que es bien raro bien raro en el entrenamiento este después yo te llamo y hablamos de eso porque es bien bien poco bien poco la gente que entrena por potencia tenemos entrenamientos por ritmo ¿verdad carlos? tenemos entrenamientos por ritmo entrenamientos por frecuencia cardíaca y tenemos entrenamientos por potencia que eso sería bueno indagar un poco más en ese tema porque ese sí que es un es un método bien raro para el corredor popular no te quito más tiempo carlos continúa ok pues guardando relación con lo que están hablando en ese en ese en ese programa de la periodización cuando te hacen ese plan anual cuando mencionas tiene tres tres factores estamos hablando de la potencia o fuerza estamos hablando de la intensidad y del volumen y esas tres cosas van trabajando dentro de todas las etapas hasta que te lleva al pic tuyo a donde tú quieres llegar por ejemplo o sea al final de los de las 52 semanas y entonces ella misma te va diciendo cómo va por ejemplo trabajo primero de volumen después va bajando sube la intensidad de la época este por ejemplo de periodo especial ahí se unen casi las tres después va bajando el volumen es sumamente interesante porque hoy día como te mencioné ya no es tanto a lápiz uno puede hacerlo claro está pero hay tantas y tantas aplicaciones que básicamente te ayudan como entrenador que es sumamente fácil uno hacer un plan de trabajo incluso hasta anual de una manera bien efectiva pues mira Carlos este te quería preguntar para resumir un poquito el episodio de gestión deportiva o gerencia del entrenamiento qué debe hacer este entrenador cuando inicialmente y durante la preparación de un atleta vamos a resumir en pasos cortitos quiero que me resuma en pasos cortos desde el día uno hasta el entrenamiento y el mantenimiento de ese atleta cómo debe ser ese proceso del entrenador lo que debe ser correcto del entrenador hacia el atleta por ejemplo esa primera entrevista lo de llevar la bitácora de manera resumida cómo debe ser esa gestión deportiva perfecto quisiera antes de decir eso que recuerden que el entrenador hoy día con servicios profesionales sea voluntario o sea cobrando te hace el trabajo correctamente porque uno es un profesional ya hoy del deporte ok lo primero que debe hacer es como si usted cuando va al médico por primera vez usted tiene su médico primario un especialista que lo ve por primera vez que es lo que hace una evaluación pues lo primero es hacer una evaluación de del pasado tú y yo como entrenador como atleta del presente que estás haciendo en dónde tú estás ahora mismo cuál es tu último tiempo más reciente o si no si estás comenzando pues lo que lo que sabemos que estamos en dónde estamos al momento y cuáles son tus metas futuras en base a eso entonces lo siguiente es unas evaluaciones ok pues tan pronto puedas vete al médico mándate a hacer una prueba de sangre y orina para verificar dónde están todos estos factores que se pueden determinar demoglobina inclusive colesterol a veces la misma azúcar a veces las personas no saben a veces pasan años no se hacen evaluaciones médicas y es importante y llegan a las manos de uno pasa cualquier cosa y no saben que eso ya venía y pudimos haberlo evitado si primero se hubiera hecho un examen médico luego de los exámenes pues entonces sentarse a hacer el entrenamiento en base a las expectativas que él tiene no a las que uno quiere porque uno puede ver a veces una persona y uno dice wow este corredor yo lo puedo llevar al máximo pero a lo mejor es lo que quiere hacer salud simplemente en base a sus expectativas ok qué es lo que tú quieres rebajar bajar de peso pues entonces vamos a hacer un plan de trabajo de acuerdo a un plan de rebajar para rebajar de peso ¿verdad? o no yo lo que quiero es mejorar mi tiempo en 10 kilómetros en esto ok o no yo quiero correr los 42 kilómetros en menos de 3 horas pues entonces se hace una periodización esa es la la tercera parte crear un plan de trabajo como lo acabamos de mencionar sea anual sea por mesociclo llevándolo por etapa así es que esa es la tercera parte entrevista ¿verdad? evaluaciones que sean los exámenes y el entrenamiento dentro del entrenamiento pues recuérdense el pulso en reposo las pruebas de cotejo sumamente importantes el monitoreo de la frecuencia ¿verdad? cardíaca biomax todo ese tipo de cosas uno debe llevarlo un expediente hoy día pues un expediente en la computadora pero yo quería traer y lo mencioné ahorita en un momento dado que uno aunque uno no es experto como psicólogo pues uno hasta en eso también tiene que hacerle refuerzos psicológicos al atleta es bien importante que uno pues se empape un poquito sobre la cuestión psicológica pero si no hay una cosa bien importante referir a veces las personas ya se pasan de nuestras manos y de nuestras capacidades y la persona puede tener un problema físico y entonces uno tiene que decir mira tienes que ir a un fisiatra debes ir a un ortopeda debes ir a un psicólogo un ejemplo porque es importante referir a las personas a veces tienen lesiones yo supe de un corredor universitario que tenía una dolencia en las rodillas y pues le mandaron hielo le mandaron a correr bicicleta y el muchachito este un buen corredor para la época de campo traviesa y que pasó el muchacho tenía una fractura en las rodillas y por no haber sido referido a a un fisiatra o un ortopeda el muchacho por poco pierde su carrera deportiva en la en la en la en la así es que es bien importante referir a las personas adecuadamente al experto de que que necesite la persona así es que lo importante dentro de todo esto volvemos a a comenzar este y vanando nuevamente como decía don cholito en cabulla vuelve y tira lo importante lo importante es bien importante este tema la gerencia deportiva gestión deportiva eso quiere decir que nosotros tenemos que preocuparnos por ser lo más profesionales posible al momento de uno ser entrenador volvemos a lo que dijimos ahorita porque hay personas que están depositando en nosotros todas sus expectativas y sus sueños y metas algo más que quisiera añadir este carlos a veces eso cuando cuando hablamos de verdad preguntamos las expectativas del atleta y atletas que llegan verdad que lo que quieren venir es a quizás incluso este a compartir simplemente no quieren estar en su casa y lo que quieren es venir a trotar mira no me interesa rebajar no me interesa las carreras simplemente quiero estar este como te digo este pasándola bien un ratito con gente que tiene los mismos intereses que yo entonces hay entrenadores pues que como no o pasan por alto esas expectativas ponen presión de más al atleta y causan mucha frustración por eso esa entrevista verdad como te sientes que quieres hacer tienes alguna carrera en mente tienes alguna meta y pues tú no tú no le vas a poner presión de más a esa persona o le vas a darle este trabajos extenuantes cuando la persona realmente lo que quiere es pasar bien un ratito bien chévere y venir a lloviar no le interesa las repeticiones no le interesa nada de eso este eso se ve obviamente se ve mucho en los en los clubes de running popular no se ve tanto verdad a nivel a nivel universitario porque el que está ahí tiene que entrenar duro punto pero pasa mucho eso se le mete mucha presión al atleta y el atleta termina en un punto de frustración que no no quiere a veces ni volver a correr este o vamos a decirlo lo lastimas emocionalmente este mi recomendación verdad para todos esos coaches eso es bien importante verdad una de las cosas nosotros corremos por sentirnos mejor y pasar un ratito chévere verdad y activar las endorfinas verdad activar esa 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 felicidad verdad que nos causa el correr este y hay que tratar a las personas hay que tratarlas bien para que se queden este porque la gente corre porque quiere no corre por obligación siempre es bueno tener las expectativas claras de esa persona para para verdad poder tratarlo como y que reciba lo que lo lo que ella está esperando o sea no los vas a poner a repetir no le vas a meter presión de más porque esa persona lo que quiere es pasarla bien ahora si las expectativas las expectativas del atleta son altas pues entonces hay que darle un poco de énfasis la conversación es diferente pero es bien importante esa conversación inicial y la conversación incluso hasta a veces diaria cuando acaba el entrenamiento este mira como como te sientes como te fue quizás verdad tú no puedes estar pendiente si son en el caso de los clubes populares que a veces son 30 40 atletas al mismo tiempo tú no puedes quizás tú no vas a ver los detalles de todos al mismo tiempo este y más cuando tú eres una persona que corres también pero es bueno preguntarle cómo te sentiste cómo te fue este ah hoy no me fue también estás durmiendo bien esa es otra pregunta verdad estás tomando las horas de descanso suficiente lo del lo del hard rate verdad trabajar de que adopten ese tipo de práctica yo me levanto yo me levanto y cuando iba iba a trabajar a Gurabo siempre miraba el harrey en reposo y miraba cuánto estaba mientras iba guiando a cuánto estaba y todos los días yo veía un cambio y habían días que se disparaba ese harrey estaba bien alto y yo decía y físicamente tú te sientes cansado esa es la relación de la frecuencia cardíaca verdad así que es muy interesante Carlos todo lo que planteaste y yo sé que hay mucho más y podemos tocar el tema más adelante como de manera de refresh o algo más que tú quieras añadir a entrenadores que estén conectados o que lo vean más tarde pueden si no tienen el tiempo de sentarse a ver un video completo este video completo pueden pasar por la plataforma de youtube o recomiéndoselo a su entrenador los atletas que están aquí conectados recomiéndoselo a su entrenador que escuche esta conversación muy interesante porque esto no es solamente ir allí improvisar y hazte esto hazte lo otro esto conlleva un poco hay una responsabilidad ética aunque como dice Carlos aunque sea de gratis hay una responsabilidad con esa atleta que es full porque usted dijo que sí que lo iba a ayudar exactamente está bien este quisiera terminar diciendo unas pequeñas palabras este José si me lo permite es importante es importante que los entrenadores se capaciten cojan los cursos el DRD da unos buenos cursos es una coincidencia que yo tenía la preocupación de hablar sobre esto de gerencia deportiva gestión deportiva si en estos días hablando con alguien por teléfono que íbamos a dar este programa me dice ah creo que ahora el DRD va a dar un curso de gerencia deportiva y yo mira que casualidad yo dije magnífico porque yo tenía esa preocupación porque uno puede tener todas las herramientas como entrenador pero si no tiene una buena gerencia deportiva fíjese todo lo que puede uno como entrenador hacer pues uno no logra grandes cosas y no logra grandes cosas con sus atletas así que lo importante es capacítese mira está el DRD si no puede o si ya cogió los cursos del DRD mira los cursos del DRD pues a veces están sintetizados son bien condensados busque otras alternativas hay otros sitios donde puede coger también otros cursos a nivel internacional y si no pues está lo que se llama ser un autodidacta pero preocúpese por estudiar métase en el internet hoy día toda esa información por lo general está en el internet así que no hay excusa para ser un profesional para ser un buen gerente deportivo que va a redundar eventualmente en uno mismo teniendo una buena fama una buena reputación como entrenador porque sus atletas van a progresar y esa como tú dijiste ahorita es la carta de recomendación de uno como entrenador cuando uno lleva estos atletas a un buen nivel y empiezan a mirar a ese entrenador y dicen oye este hombre tiene resultados es muy profesional así que lo que les sugiero es coger los cursos del DRD pero vayan más allá busquen otros sitios donde pueden haber cursos a nivel internacional sumamente importante que a veces son de dos, tres meses no son de una semana de ocho horas dieciséis horas treinta y dos horas son cursos que duran un poquito más tómense su tiempo y si no sea autodidacta pero prepárese incluso algo que yo podría recomendar para los líderes de grupos coaches de grupos grandes cojas un training de inteligencia emocional lo hay por ahí porque eso te va a enseñar ¿verdad? a reaccionantes distintas distintas situaciones hay mucho cuando tú trabajas con grupos hay distintas personalidades distintas ¿verdad? religiones políticas esto y entonces uno tiene que ser bien inteligente al tratar cada persona hay personas que tienen dentro de su vida ¿verdad? personal están pasando unas situaciones y quizás ese día usted le dijo algo y esa persona se sintió se sintió ofendida o le contestó de mala manera y uno tiene que ser ¿verdad? empático con la gente y dice mira necesito usar mi inteligencia emocional no puedo responderle de vuelta y ponerme del tú a tú porque yo no sé lo que está pasando esa persona entonces ese tipo de curso te enseña ¿verdad? a cómo lidiar con los distintos tipos de personas y reaccionantes distintos tipos de situaciones porque si cada vez que una persona se molesta usted se va a ir a pico a pico con ella pues se le va a vaciar el equipo se le va no de esto yo creo que eso es un curso complementario aparte de la parte deportiva usted está manejando personas usted necesita ser emocionalmente inteligente exacto Ricky pues quería quería este que en verdad que ya que hablamos mencionaste ahorita de que tenemos el podcast de la cadencia igual tenemos el del heart rate que este hablamos de lo que es el heart rate como tal que pueden buscarlo también para el que tenga todavía duda que no haya seteado su reloj con su con heart rate tenemos un video en youtube que que alicea hizo como como setear el heart rate este que está súper sencillo y y lo pueden lo pueden ver y pueden setear su 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 reloje para que puedan trabajar con el heart rate eso es bien importante para la gente que 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 se se entrenan verdad se entrenan no es solamente tener las lecturas de heart rate en la muñeca o un chest strap eso lleva unas zonas que hay que setear que ese tutorial los puede ayudar de verdad de como cogerte el heart rate en reposo el que no sabe coger el heart rate en reposo también le funciona verdad aunque no sea para setear la aplicación verdad yo explico como como tú te lo has tomado en el cuello o con el mismo reloj en la mañana así que yo les recomiendo pasen por nuestro canal de youtube está ese tutorial ahí y te enseña cómo se cómo entrar los datos en la aplicación de Garmin para poder setear esa zona porque si no lo hace si no lo hace los números que le va a estar dando van a ser erróneos probablemente usted entrenó cómodo hizo un un fondo verdad cómodo de 40 45 minutos y le dice que usted corrió usted excedió verdad porque ya él tiene unos límites default y le dice que usted excedió verdad que corrió en zona 4 zona 5 corrió anaeróbicamente cuando no era realidad y eso le va a cambiar todas las métricas que calculan hasta las calorías si no y es bien importante es bien importante el que use monitor de frecuencia cardíaca sea en la muñeca o sea el chest strap hay que setear esa zona para que su reloj verdad funcione al 100% verdad para eso usted para eso usted compró ese feature para que trabaje bien pues hay que hacer ese setup de frecuencia cardíaca pues los invito a pasar por el canal de youtube y miren el tutorial y ya una vez que ya una vez estén en youtube acuérdense suscribirse y darle a la campana para que le lleguen todas las notificaciones de los próximos podcast muy bueno así que carlos muchas gracias mano siempre siempre tenerte aquí usted es el maestro jedi de nosotros así que muchas gracias de verdad y por tu ayuda desinteresada tú sabes que siempre nos dice yo salgo con estos inventos y tú me dices que sí o tú sales con idea mira me gustaría hablar de este tema este esta es tu casa mano toda la información que tú quieras traer carlos como te pueden conseguir los que quieran usar tu servicio pues mira este a través de la página de facebook que tenemos de Borinquení en el club ahí está la información me pueden escribir por el inbox de la página o ahí está mi teléfono también me pueden llamar al 939 217 3813 939 217 3813 y nada estamos a la orden al servicio de cualquiera que quiera alguna ayuda asesoría alguna pregunta pues se la podemos contestar y ayudar vamos a poner el numerito aquí rápido los que quieran su servicio como entrenador si lo pueden este es el numerito apúntelo por ahí o tirele un screenshot ahora eso es fácil con los celulares están viendo el video tirele el screenshot cualquier cosita este entrenador muy muy profesional con una preparación basta tú sabes como yo digo por ahí no estamos hablando aquí con con Pancho Hot Dog estamos hablando con un señor bien bien capacitado en lo que es el entrenamiento así que gracias Carlos siempre por tu ayuda y a toda la gente que nos sigue solo Ronnie gracias a Dios por el apoyo gracias Ricky por estar siempre ahí así que eso es todo por este episodio pendiente que esto va a salir luego en audio el que no lo pudo escuchar completo va a salir luego en audio y ya un par de minutitos quizás hasta una hora va a estar disponible en replay en youtube así que nos vamos Ricky si si nos vemos en la próxima buenas noches buenas noches a todos gracias a todos gracias a todos